Hola a todos, hoy vamos a hacer un pequeño vídeo especial para enseñar los trucos y consejos para la gente que empieza en el juego de cómo conseguir algo de equipo, cómo subir de nivel, qué es lo que deberían ir haciendo al comenzar. Al comenzar el juego vas a empezar en este punto, en Waxiauliai Uwuz, y te comenzarán una serie de misiones tutoriales que puedes seguir inicialmente para comprender los entesijos básicos del juego. Una vez que vayas terminando las misiones tutoriales que te van a llevar alrededor del mapa, es importante que pases a cada estatua esta. Estas estatuas, una vez activas, te permitirán teleportarte entre ellas. Vas a tener aquí una pequeña misión secundaria para activar la estatua de la diosa Zemina. Son unas estatuas bastante importantes que usar porque te dan un punto de característica permanente. Es una de las pocas maneras que puedes tener puntos de características que pondrás donde tú quieras. Y una vez que hayas terminado los tutoriales por aquí, te dirigirás a la ciudad donde va a empezar realmente el juego. Vamos a cambiar de canal porque la ciudad en el canal 1 va a estar bastante llena. Vamos a ignorar estos monstruos. Básicamente, la vez que juegues por aquí, podéis ir haciendo los tutoriales, subiréis bastante nivel al principio. Estarán unas piezas de equipo. Nada excepcional. Es posible que incluso conseguáis los 15 primeros niveles de job o de clase para cambiar a vuestra primera clase. Y una vez que lleguéis a Claypeda, vais a tener algunas misiones más. Pero lo importante que debéis de hacer y visitar es este tablón. Venís al tablón de event Noticia Board. Y cogéis el Rookie Returning Saviore Event. Yo obviamente no soy permisible para cogerlo. Pero los regalos que os darán, os ayudarán muchísimo a subir de nivel rápidamente. Vamos a coger los calendars. Eso lo podéis coger diariamente, los calendars. Y otra cosa importante a tener en cuenta es en Wins of Vibora. Que tendréis una opción. No me sale aquí porque ya la tengo activa. Pero suele haber una opción para recibir equipamiento de Kedoran. Esto, que a ciertos niveles podéis conseguirlo. Creo que la primera sale la de nivel 40. Que os dejará elegir armas y armaduras de vuestro nivel medianamente con los que podéis ir equipándoos. Esto es muy importante, por ejemplo, para mosqueteros, cañoneros. Que, cuyas armas no suelen aparecer hasta los niveles más avanzados del juego. Y el equipo de Kedoran suele ser la única manera de conseguir esas armas a niveles bajos. También, mientras que estéis explorando los mapas, es posible que os encontréis... No sé si tendré yo alguna colección por aquí. Creo que no. Sí, aquí tengo varias colecciones. Os encontraréis cofres que incluyen colecciones. Se podían asignar aquí. No hace falta estar aquí ahora para introducir los ingredientes dentro de la colección. Pero las colecciones, según las vas completando, os darán bonos que se aplicarán a todos los personajes de esa cuenta. Es algo interesante a tener en cuenta. Aunque los bonos son relativamente bajos, se van acumulando y son terriblemente útiles si hacéis un personaje secundario en el futuro. Empezar con todas estas stats gratuitas de inicio. También aquí tendréis una tienda con la que comprar algunos ítems con puntos que conseguiréis jugando al juego. Aunque esto no es interesante para los novatos de inicio. Siguiente punto. En principio, ya sabéis, podéis conseguir equipo en este NPC que ha de ciertos niveles. Hablad con él para que os dé a ciertos niveles equipo. También podéis conseguir las piedras de Claypede de Orsa de Warpstone que os permitirán teleportaros a las ciudades desde cualquier punto. Tienen un cooldown de una hora. Pero son bastante decentes. ¿Y cómo subir? La manera de subir es sencilla. Es abrir la misión de quest. Y ir haciendo las quest amarillas que vienen a ser las quest de historia que tengas de tu nivel más cercano. Haciendo eso, vais a conseguir bastante nivel con la experiencia que os darán. Y con las tarjetas de experiencia que dan esas mismas quests. Aparte de eso, es importante porque realizando varias de estas quests de historia, de estas quests doradas. Vais a poder desbloquear cosas importantes para el late game, para el late game del juego. Como por ejemplo, la carta legendaria, que en este personaje no la tengo desbloqueada. Tengo que cumplir varias misiones de historia que tengo olvidadas. Por ejemplo, a Mague Tower. Y a mayores, si es vuestro primer personaje. Otro de los motivos de hacer las quest de historia es ir haciendo todas estas quests. Para cumplir los episodios. Las recompensas de los episodios son muy buenas. Os van a ayudar muchísimo las tarjetas de experiencia que os darán y demás. Es muy fácil que subáis a niveles altos en el juego haciendo estas historias. Os lo voy a recomendar encarecidamente que las hagáis. No lo dudéis. Es la mejor manera de subir. Y según subáis y vayáis matando monstruos, es muy probable que os vayan dropeando equipo. No dudéis en ningún momento en si os cae una pieza de equipo mejorada o trascendida. Trascendida significaría que tiene algunas estrellas. Por ejemplo, esta estaría trascendida al 5. Esta trascendida al 8. Suelen ser mucho mejores que las básicas. O sea, básicamente cada nivel de trascendencia aumenta un 10% el daño o la defensa que da esa pieza de equipo. Si tenéis la suerte de que os caiga alguna pieza trascendida mientras subís. O de categoría Primus, rareza roja. No desidentificarlos en tiendas de jugadores. Vamos a vernos al canal 1 porque aquí creo que no va a haber. Vamos a echar un vistazo aquí abajo. Sí, aquí tenemos la tienda de identificación. Serían las tiendas estas con lupas. Podéis identificar el equipo y utilizarlo. Sí, es mejor que el que os han ofrecido de que doran hasta ese momento. Luego, sobre tipos de equipo y armaduras. Armas, vas a querer usar las armas adecuadas para tus profesiones. Y armadura. Actualmente, el mejor tipo de armaduras suelen ser las de cuero porque aumentan el daño que realizas. Placa reduce el daño físico que recibes y tela reduce el daño mágico. Por supuesto, como si matas a un enemigo no te va a hacer daño. Por eso cuero suele ser bastante mejor para levear al principio. También se aplica para el daño mágico si eres mago. Así que los magos también pueden usar cuero perfectamente. Pero al principio del juego, el daño que vas a hacer va a ser bastante abusivo. Y no te va a necesitar realmente falta el bono de cuero. Por lo que puedes optar por usar cualquier armadura trascendida mejor de lo que hayas encontrado hasta ese momento. Aunque no completes el set al menos al principio. Los sets son más importantes cuando estés a nivel intermedio o final del juego. Por último, para matar muy rápido y fácilmente. Id a acercaros a cualquier tienda de estas con un pergamino. Un par doner. Y comprad estos buffs cada vez que vayáis a salir a cazar o de misiones y demás. Aumentan muchísimo el daño que hacéis. Por ejemplo, 1500 de daño, otros 1500. Esto se aplica a cualquier golpe que hagas, incluidos los ataques básicos. Y hasta niveles bastante altos. En plan, vais a poder matar a los enemigos de un golpe con estas cosas. Por último, el equipo este de Vaivora. Solo os lo van a dar hasta... En este NPC solo lo vais a recibir hasta creo que el nivel 350. 350, déjame comprad... 350, sí. Pero puedes conseguir unas dos últimas piezas de equipo de nivel 380 y 400 haciendo una misión especial. En principio, sería la misión esta de FSC de Popahautas en Fedimian, que te van a dar a nivel 380. Esta misión tiene varios pasos y en cada paso os van a ir dando piezas de equipo. Este es el último paso que os dará una carta. Y por último, también podéis hacer en Fedimian, si no me equivoco... Ah no, en Orsa, perdón. La quest de Creeping Darkness, cuando hacéis 420. Para recibir equipo de nivel 400. Un momentito, os lo enseño con otro personaje. Ok. Aquí están, equipo 400. Con la ventaja de que el arma esta de nivel 400 es terriblemente útil al estar trascendida directamente al 10, ya refinada al 11. Lo que hace que sea un arma bastante potente para poder ir avanzando hacia el equipo final del juego. Una vez que tengáis un nivel adecuado, vuestros objetivos deberían dirigirse a intentar poder realizar las rayas legendarias para conseguir el equipo endgame. En este caso, actualmente, el equipo endgame lo sacarías en la tumba del corvo blanco. Con el que puedes conseguir el equipo de Skaglip Sebarna. Que mejorará muchísimo tu daño una vez lo hayas mejorado y trascendido. Este es un juego basado mayormente en progresión de equipo. Subir de nivel es relativamente fácil. Es necesario igualmente. Pero lo que va a definir el poder de los personajes muchas veces es el equipo que lleven y el tiempo que he dedicado a conseguirlo. Sin embargo, vais a necesitar un nivel mínimo al menos para empezar a intentar conseguir este tipo de equipos. Por último, lo dicho, no dudéis en usar tarjetas de experiencia si queréis subir rápido. Vais a recibir muchísimas por las quests que hagáis. No es obligatorio subir rápido si lo que queréis es simplemente disfrutar de la historia la primera vez. Pero no dudéis en hacer todas las quests posibles de los distintos episodios y todas las quests de historia que podáis. Pues os ayudarán a largo plazo. Explorad los mapas, disfrutad del juego. Lo más importante es que disfrutéis del juego y os divirtáis. Y espero que estos consejos os sirvan de ayuda para comenzar en este juego. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y espero que disfrutéis jugando al Trio of Savior.